Multimedia Michoacán Así es, estamos más que preparados, más que conscientes de la responsabilidad que esto implica el trabajar mano a mano con cada una de nuestra gente que nos necesita y dando solución a la problemática que pues ya tenemos en nuestro municipio. Se espera transparencia, se espera honestidad y se espera hacer gente con la gente y pueblo con el pueblo. Y felicitar a nuestra actual presidenta municipal, Marcela Velázquez, ya diputada electa, estoy segura que va a hacer un gran trabajo en el Congreso de la Unión en San Lázaro. Felicidades presidenta, enhorabuena, mujeres como tú son las que necesitan nuestro país. Gracias.